Esta madrugada cerca de 10 camiones con pescados provenientes de Argentina y Uruguay llegaron hasta el mercado Los Bosques. La alta demanda de este producto por Semana Santa ha hecho que los vendedores deban comprar parte del pescado que comercializan las psicofactorías de esos países. El pescado está llegando de la Argentina, del Uruguay. Acabamos de llegar esta mañana, esta mañana acaba de llegar como están viendo aquí los camiones y decirle a la población que nos esperamos estos días de Semana Santa para que no se preocupen que el pescado está en buena calidad, es fresquito. Viene en estos frigoríficos a menos 18 grados bajo cero y tenemos Sábalo, Patí, Bejerrey y Boga. Esas serían las variedades que existen.